La bala, para cuando? Un chima para arriba, bebé, después de la mata seca, después de la mata seca atrás Ahí otro Pero allá afuera, está afuera Ya lo maté Por otro lado, por aquí atrás Lo tomé, lo tomé Si se tiran La dificultad y frente, para el lado derecho Estoy vigilando la escalera Subió, subió Murió Quédate, lado derecho Está tumbado, vítete por la escalera, tírate por la escalera Está ahí abajo, está ahí abajo No, no, está ahí abajo No le caes atrás, no le caes atrás Pada Se me calla de frente con las artes ¿No? No le caenyó Gracias.